El futuro real del duque y la duquesa de Sussex depende de la coronación del próximo año ya que, según los informes, la pareja se esfuerza por mejorar sus relaciones con la familia real. La coronación del rey Carlos III se ha fijado para el 6 de mayo de 2023, ocho meses después de su ascensión al trono. Como todos los soberanos británicos desde 1066, Carlos será coronado en la abadía de Westminster en Londres. Se espera que 2.000 invitados asistan a la ceremonia tradicional, incluidos otros miembros de la realeza, líderes de la Commonwealth y miembros del parlamento. Y según el comentarista real Russell Myers, es probable que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle viajen al otro lado del océano para el gran día del rey. Al aparecer en el podcast recientemente renombrado del Daily Mirror por Save the King, el señor Myers discutió los planes para la coronación de Charles con la presentadora Zoe Forsy. Señaló que el servicio se reducirá en comparación con la coronación de la reina Isabel II en 1953, pero insistió en que el duque y la duquesa de Sussex ciertamente estarían en la lista de... El editor real, dijo, uno supondría que hay Harry y Meghan, vendrán. No puedo imaginar por mi vida que Harry y Meghan no estarán allí. Definitivamente vendrán. Sin duda. La señora Forsy agregó, es una de esas cosas que creo que si no llegan a esto, creo que están haciendo una declaración muy fuerte sobre su futuro real. Myers estuvo de acuerdo y dijo, creo que tiene toda la razón. Creo que es una declaración enorme, enorme. Es un evento muy significativo. No creo que dejen a los niños allí en el cumpleaños de Archie, así que creo que vendrán durante la semana y harán la coronación. Podrán pasar el rato con alguna familia, quien sabe cuáles son sus relaciones. Será como entonces. Todavía no sabemos cuál será el contenido del libro de Harry. Harry. Y si ha leído algunos de los informes que se han escrito en las últimas semanas, Harry está reescribiendo capítulos febrilmente o lo está atenuando. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año, y mucho menos el 6 de mayo. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy, muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy diferentes para fin de año. Las cosas podrían verse muy diferentes para fin de año. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video